Bienvenidos a la clase de cocina, hoy estaremos preparando, this is me, who do to, master chef Jose, machuca, el churro y el gambo, porque a ella, a ella le gusta la machuca, a ella le gusta la machuca, a ella le encanta la machuca, a ella le encanta la machuca, a duduja, a duduja, a duduja. Baduduja, 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 badudu Chocoplo, chocoplo, chocoplo La comida tradicional La machuca En Garifuna Y esto dice Y viene lo más rico La entrada del coronel Y esto dice Coronel, 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 coronel Y esto dice A ella le gusta la machuca A ella le gusta la machuca A ella le encanta la machuca A ella le encanta la machuca Ajá Bududuja Baduduja Wajuduja Wajuduja ajuda Tres las ganas yo pongo el mortero Chocoplo, chocoplo, chocoplo Tres las ganas yo pongo el mortero Chocoplo, chocoplo, chocoplo This is me El Gran Gambo Master Chef Espero que les haya gustado Lo que se preparó el día de hoy Chocoplo, chocoplo, chocoplo Muy poca gente entenderá qué significa Chocoplo, chocoplo, chocoplo Carico Estudio Empire Music Trigger Boy and the Beat Chocoplo, chocoplo, chocoplo Chocoplo